¿Vale? Es súper turbio. Ya sabéis, si queréis que... ¿Yo, yo, qué es esto? ¿Esto es un fósil? ¡Bien! ¡Qué pasa, experiencias! ¿Cómo estamos, familia? Bienvenidos más que nunca a este pedazo de cacho, de trozo de canal. No haga eso, no se te dé la cara. De verdad. De experiencias espeleológicas. ¡Me gusta! Bueno, chicos, esto caga mucho. Estamos ahora mismo en la entrada de una mina abandonada. Se llama Mina de la Trinidad, que en Málaga y, bueno, como podéis ver había una verja. Estaba abierta, así que podemos entrar a explorar un poco, pero claro, no hemos llegado aquí mágicamente, sino que hemos venido por la ruta que es esta. Mira, os dejamos la escena de cómo hemos subido aquí. Empezamos la ruta con un poquito de lluvia. Además, no se apreciará en cámara, pero ahí al fondo igualmente lo grabaremos cuando lleguemos ahí al fondo, ¿vale? Pues sí, ahí al fondo, como veis, está todo hiper negro, es decir, como... Es para allá. Sí, 100%. Como nos colemos de tiempo, nos va a caer un tormentón del copón. Y aparte nos quedamos sin luz, ¿cierto? Vale, 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 vale. Antes de seguir con el vídeo, lo prometido es deuda. Dijimos que el acertaron los dibujos iban a tener un saludito, así que ahí van. Por mi parte, quiero mandar un saludo con todo mi corazón, con todo mi cariño, a Hugo Yul y a Henry04. Era efectivamente un paraguas y un ratón. El de Henry04 es porque me hizo mucha gracia lo del gato atropellado, así que un saludito para los dos. Y ahora, Nander, dale. El saludo a los otros dos. Muchísimas gracias a todos por los comentarios. La verdad es que nos han hecho muchísimas gracias. Antes que nada decir que yo nunca he visto a un gato con las orejas redondas, un saludo para Libero Facio Tejero, porque este ni se ha visto el vídeo, ni se ha visto nada, porque dice Iñaki pinta un perro y Nander ha pintado un conejo y te viene el Prison Island. ¡Hala! Pues un saludo para ti. Un saludo muy fuerte para Alberto Hernán Arreaga Reyes, porque su comentario me ha hecho mucha gracia, parecía que estaba un poquillo borrachillo. Iñaki un paraguas ratón-gato. Si no sabéis lo que es un ratón-gato, buscadlo en el diccionario porque existe. El último ya que me ha hecho también mucha gracia es el comentario de MaihoFB. Ñaki un paraguas. Nander un gato feo. Ja, 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 ja. Pero bueno, no le ha gustado el gato, dice que es feo. Bueno, pues ya está, pues es feo. Esta es R5, esta es la ruta que tenemos que seguir. Por cierto, no se apreciará, pero ahí tenemos el arcoiris. ¡Uh, bonito, rico! ¡Has encontrado un zombie! Están replantando un poquito la sierra. Está bien. ¿Cómo es el allí? ¿Nos pille? Estamos jodidos. Pero jodido, jodido. ¿Por qué no estás así? ¿Por qué no estás así? ¿Es todo lo que pedimos? Entre semana. El tiempo está así. Tenemos planes, chicos. Tenemos videos chulos que hacer. Eso. Eso es lo que viene. Seguimos avanzando metros. No nos queda mucho para llegar. De hecho, según Nora queda 250 metros. La ciudad bajo el poder del anillo. Madre de mía la que se lo viene encima. Bueno, según Iñaki la cueva estaba entre 200 y un kilómetro. 500 metros. Ah, entre 500 y un kilómetro. Yo creo que ya llevamos casi un kilómetro. Pero no empezaba, papi. Y eso casi un kilómetro. Bueno, pues llevaremos ya los 500 metros. Y a ver lo que tardamos en llegar. Según Google Maps, nos dice que la cueva está al otro lado de este pequeño arroyo, ¿vale? Aquí hay un pequeño arroyo. Allí. Por detrás. Sí, sí. ¿Dónde está lo negro? Bueno, la verdad que al menos las vistas son espectaculares. Se ve el mar marrón de todo lo que ha llovido. Según Iñaki, estamos todavía en camino. Seguimos adelante y subiendo. Varias bromas malas después. Bueno, parece que hemos llegado a la entrada de la cueva después de dos horas. Parece que es allí arriba. Sí, sí. Allí donde veis el cartelito. Allí. Y parece que ya hemos llegado al destino. Hemos llegado después de un largo esfuerzo. Ya podemos beber agua. Voy a enseñaros un poquito lo que es. La tormenta cada vez está, sí, mucho más cerca. Hemos llegado hasta aquí arriba y esto está lo que viene a ser cerrado y viene a ser lo que es turbio, 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 pero turbio. ¿Tú crees que esto estará abierto, niño? No se veía el perro por si acaso. Está abierto, está abierto, está abierto. Ojo, ojo que está abierto. Venga, yo me entregué el... Ojito que está abierto. Te atreves el internet, eso, eso, eso. Vamos para dentro entonces, te atreves, te atreves. Yo ya estoy entrando. Pulso de valor. Escuchame que hay un monstruo, ¿eh? Monstruo. Niños, si esto será verdad o mentira, supongo que será mentira. Señal de las arañas. Así que, vamos a ello. Hemos venido aquí porque hace tiempo que hemos escuchado las existencias de estas minas y queríamos venir a explorarlas. De hecho, si este vídeo lo petas a likes y esto te lo propongo yo aquí ahora, ¿cuántos likes? Mínimo mil likes, tú. ¿Mil likes? No sé lo que estás pensando, no hay mil likes. Mil likes y venimos a pasar la noche aquí a esta casa. Venimos a la mina abandonada con nuestro saco de dormir a pasar la maldita noche. Ahora, vamos para allá. Aquí hay varios caminos ahora. Uf, está lleno, llenísimo, llenísimo de este material. Hay mucho polvo aquí, ¿eh? Sí, pero pechad, pechad. Está toda la mina, lo que viene a ser, hiper destrozada. Vale, por aquí, en principio, no hay camino. ¿Sí hay camino? Sí hay camino. Brother. Mirad qué cosa más guapa todo este polvito que hay aquí. Es el ocre, es lo que venían básicamente a quitar aquí. Y... Por aquí no hay salida, vamos a buscar, ¿qué es eso? Ah, nada. No, por aquí no. Hay que ir por ahí arriba, sí. No, hay que ir por ahí abajo. Sí, ¿no? No hay camino, capullo. Nora entra en la mina y se vuelve Dora. De hecho, vamos por ahí arriba y a subir un poco. Y ahí, aquí la escalera, capullín. Mira, ¿no la ves? Por aquí. Sí, este es el camino, mirad. Bueno, es un poco. Vale, está la rotita. Joder, sí que se puede seguir, tú. Uf, titotito. Vale, cuando creíamos que toda la cueva se había acabado... Uy, que me caigo. Chaval. Y... Y esto es cojonudo, ¿eh? Mira esto, tú. Qué cosa más hiperturbia. Hay pecho de minerales de este tipo, están súper guapos. Pero mira qué cosa más turbia, Tito. Aquí vinimos una vez cuando... Ya súper joven. Y la verdad es que entré hasta el principio, pero nunca sabía que esto iba a ser tan, tan profundo. Mira, de la lluvia que hay aquí. Porque ha estado lloviendo un montón fuera. Pero es súper turbio. A ver, más seguro que ir dentro es... Toma. ¿Qué te parece la exploración que está, tío? Yo creo que... Cuidado. Yo creo que este es lo más turbio. Es de lo más turbio que hemos hecho hasta ahora. Yo qué falso, tú. Te lo estoy diciendo. Y yo. De hecho, yo creo que este era un vídeo increíble. Yo, ¿qué dices? Quedaros ahí, ¿vale? Sí, pero aquí termina lo que más, creo. Aquí termina, tú. Aquí termina, tú. Aquí termina como brillan los minerales. ¡Uy, uy, uy! Mira qué cosa más guapa, tú. Los cristales que se forman. Sí. Increíble, ¿eh? Sí. Muy guapo. Mira las cintas, mira las formas. Bueno, Balú está un poquito asustado. Porque... ¿Qué? Vamos a ir más. Vamos a ir más. Ahí no, ahí no. Bueno, vamos a tener que volver porque Balú... Balú está llorando. Parece ser que siente la presencia de alguien. Bien, lo que sí que vamos a hacer, chicos, vamos a investigar un poquito sobre la historia de estas cuevas y en un próximo vídeo que hagamos por aquí, si el vídeo os gusta, os vamos a decir un poquito qué es lo que pasó aquí, ¿vale? Porque se cerró cuando se construyó todo. ¿Qué? ¿Qué? Está la madera superando la pared. Quiero que la muestra el vídeo. Mira esto, mira, 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 chicos. Mira, esto es lo que demuestra canta de antiguamina. Es decir, con estos troncos sujetaban, ¿vale? No se cayera el techo. Exactamente. Fíjate que las piedras y por ahí siguen un poco más al fondo. No, ahí parte este camino de estos, ¿vale? Hay otros caminos por ahí atrás, pero este por aquí termina ahí al fondo, ¿vale? Es súper turbio. Ya sabéis, si queréis que esto... ¿Qué es esto? ¿Esto es un fósil? ¿Un fósil? ¿Esto es un fósil? ¿Qué me cuentas? Y yo que esto puede tener millones de años, ¿eh? Uf, qué falso, ¿no? Esto es un animal prehistórico, tío. O una planta, no sé. No, esto parece como un fósil. Las conchas estas que habían... Sí, pero pues es un tronco también, ¿eh? Mira, parece que tiene el acceso de un tronco. O la cartaza. Escúchame, podemos seguir buscando. O bueno, es que, mira, Balú se está poniendo un poco nervioso. Si queréis que volvamos a la cueva a investigarla completamente sin Balú, porque Balú la verdad es que está haciendo esto un poco más difícil, dejad los comentarios y decís, chicos, ¿queréis que volvamos a la cueva? Y nosotros volvemos a la cueva, a seguir investigándola y si llegáis a los likes, a pasar la noche. Nada más. ¿Vamos a volver ya? Venga, vamos a volver porque es que esto me parece demasiado fuerte. Uf, hiper surrealista. Y yo me entran ganas de traerme a alguien con nosotros, tú. ¿A quién? No sé, tío. A ver a quién se le ocurre a nuestros seguidores. ¡Oh, tú! Están muy chulos. Es que mirad cómo brilla esto. Es que es increíble. Qué pecha de cosas, tío. Esto, esto me lo he hecho. Aquí deberíamos volver otro día. Balú, ¿por dónde era el camino? Dímelo. Muy bien, chicos, muy bien. Balú nos está indicando por dónde se sale. ¿Otro camino? Es que todo lo... Es que hay pecha de caminos, ¿eh? Madre mía. Hiperturbio esto. Vale, parece ser que no somos los únicos porque ahí hay bolsas. Es decir, que había dos gente aquí también aflorando esta cueva. ¿Sí? Vale. Me parece que nos acaba de pillar la tormenta. Las nubes a que se vean turbias nos han pillado, así que veremos ahí cómo volvemos. Aquí está la salida de nuevo. Madre mía, ¿eso es niebla o qué? Lo que nos temíamos. Acabamos de llegar fuera de la cueva y está lloviendo a reventar. Así que nada, nos esperaremos aquí un rato sentado hasta que por lo menos nos deje bajar porque el camino es un poquito peligroso. Así que nada, ¿hacemos la despedida aquí? Chicos, pues parece que aquí vamos a quedarnos un ratillo más. Bueno, está lloviendo, pero reventa. Mira, enseña cómo está lloviendo. Uff. Está lloviendo bastante. Y además el camino era bastante resbaladizo, así que vamos a tener cuidado. Vamos a intentar bajar despacito, a ver si para, antes de que se nos vaya la luz, podemos salir de aquí. Vale. Chicos, si queréis más vídeos como este, ya sabéis, petadlo al like, que nosotros lo veamos. Mil likes para quedarnos a dormir. Y dejad los comentarios si queréis que volvamos aquí para seguir explorando la cueva más hasta el fondo. Me parece bien. Bueno, pues chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.